Pues seguimos en los 80, que no nos hemos movido porque, atención, que viene la leche merengada. ¡Ay, qué vaca tan salada, tolón, tolón! Esa canción es muy ochentera también. ¡Hombre, tengo una vaca lechera! Claro que sí, Radio Topolino Orquesta, que se llamaban, me acuerdo perfectamente. Y además, precisamente, su carrera musical fue en los años 80. Ambientación sonora en la pera limonera, dos por uno. Molaría tener la banda sonora, claro que sí. Pues la leche merengada, de verdad, que es un postrago de esos que ha caído en el olvido muy injustamente, porque está riquísimo. Pero aquí no va a salir de una vaca muy salada. No, no, de estas manitas. Que lo vamos a hacer nosotros. Vamos a repasar esos ingredientes. Vamos con ello, ya veréis qué sencillez de postre. Necesitamos medio litro de leche fresca y un decilitro de nata. Por aquí tenemos una rama de canela, una cucharadita de esencia de vainilla, pondremos peladura de un limón. Y para esta mezcla, 50 gramos de azúcar. Luego montaremos dos claras con 30 gramos de azúcar y ahí obtendremos el merengue para merengar la leche, que ahí está la clave. Claro, que a veces no se merenga. Y cuando no se merenga, se comete el error. Y entonces ya no es leche merengada, es otra cosa. Está rica y el sabor es el mismo prácticamente, porque el merengue no le cambia el sabor, pero estamos mintiendo. Estamos faltando, la verdad. No es leche merengada. No queremos. Aquí vamos a llevar la receta tradicional hasta las últimas consecuencias. Y además veréis el porqué de añadir merengue a la leche, porque a pesar de que no le cambia mucho el sabor, la textura sí que es incomparable. Muy bien, como siempre. Humedecemos. Humedecemos, siempre que vayamos a hervir leche, nata o ambas juntas, como en este caso, humedecemos para evitar agarrones. Medio litro de leche fresca entera. Aquí va. Qué importante es usar leche fresca aquí, porque en un postre en el que la leche es protagonista, hasta en el lumbre, pues si usar leche fresca mucho mejor, mucho más rica va a estar. Muy bien, y un decilitro de nata, ese decilitro se lo añado yo, porque me parece que luego va a quedar con menos cristales. Daniel, es que este postre es la leche. Es la leche. Madre mía, entre eso. Va a haber mucho, sí, sí. Entre eso y la cancioncita que se me ha quedado aquí. Ojo, que también tengo otra de los Topolino, la de la casita de papel, también la popularizaron ellos. Y arriba con el tirorirorí, abajo con el tirorirorí, esa me suena que también es de ellos. También, también. Por lo menos la popularizaron. Y Rascayú también, o sea, era muy de recuperar canciones tradicionales y llevarlas en aquella época a los años 80. Punkis no eran, pero molaban mucho. No, no eran más del sistema, pero bueno, pero también tenían su mérito. Hombre, claro que sí, que me molaban mucho a mí también, lo recuerdo con mucho cariño. Ponemos la rama de canela, cucharada de esencia de vainilla. Me voy a quedar yo con la reflexión. Eso es. Y ponemos peladura de limón, fundamental. Sí. Podemos cambiar el rollo de la leche merengada muy fácilmente, pues en vez de peladura de limón, la rama de canela, pues le puedes poner naranja, le puedes poner otras especias como clavo, cardamomo, no sé, cositas diferentes. Y al final usas la técnica de la leche merengada y no estás faltando a la verdad, porque la merengas, simplemente que le cambias los sabores. Bueno, pero aquí, mira, ya que nos ponemos, fíjate, no sé, sí, a mí me apetece ya ceñernos a lo que es la receta de una manera ortodoxa. Pues así lo estamos haciendo. Hombre, encima de que he cantado ya al principio de esta receta, ¿tú crees que me la voy a jugar yo por algo que no sea fiel a la verdad? No te la fueras. Por cierto, ¿es una camisa también un poco chentera? Pues sí, lo es, lo es, lo es, de churas, es que todo vuelve, hijo. Claro que sí. Pues bueno, aquí dejamos que levante el hervor, apagamos fuego, tapamos y dejamos infusionar durante 15 minutitos. ¿Tanto? No, mejor no. No sé yo. Igual no. Azúcar de caña integral, ponemos por aquí a la leche que ya está infusionada con la naga. Ah, sí. Y así la disolvemos. Muy bien. Y ahí tenemos nuestra base de leche, esto lo dejamos enfriar o granizar. Sí. Y ya podríamos comérnoslo, pero no estaría merengada. Claro, es que vamos a ver, aquí se merenga de principio a fin. Y si no, no es leche merengada. Aquí si merengamos, merengamos. Es verdad. Pasamos por un colador para evitar todas esas tropezones que tiene, todas las especias. Muy bien. Y esto lo tenemos que congelar. Primero lo enfriamos a temperatura ambiente. Ya sabéis que a veces hacemos baños María fríos, que vienen muy bien para ahorrar tiempo. Sí. Esto lo metes en un cuenco de agua con hielo y, oye, se enfría en un momentito. Ahorras bastante tiempo. Pero ya puestos. Claro. La verdad es que no pasaría nada, ¿eh? No. Y es más, evitaríamos problemas de un poco de los sanitarios porque cuanto menos tengas esto fuera de la nevera, mejor. O sea que, truquillo para cortar tiempos. Lo vamos a congelar una vez que esté a temperatura ambiente. Y esta es la clave, Aitana. Vale. Cada hora y media, dos horas, sacamos y con un tenedor o con un chafapatatas, no hace falta la batidora, rascamos hasta que se forme una especie de escarcha. Esa escarcha será la que tenemos que merengar, que es la faena que nos queda. Bueno, claro, claro. Pues fijaos como con un tenedor vamos trabajando la leche. A la rica escarcha. ¿Quieres viajar al pasado, Aitana? Venga. Viaja, viaja al pasado. A ver, vamos a viajar al pasado. Ya verás, es probarlo y te lleva automáticamente a esa tarde en la heladería que te ibas de paseo con los padres y te tomas o la horchatita o la leche merinada. Luego un cine, dependía un poquito, como si fuera de tiempo. De la economía que tuviésemos en aquel momento también, claro que sí. Oh, delicioso, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Qué rico y refrescante. Me había quedado ya en mi dulce juventud. Pero bueno, hay que volver otra vez. Oye, ya que da rabia que se ha perdido un postre como este. Es que no lo entiendo. Es que es maravilloso. No, no, no. Ahora, si tú buscas a alguien, un sitio, perdón, donde pongan leche merengada, te costaría. Sí, 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 sin duda, ya lo creo. O sea, a verlo los hay, a verlos. La heladería, sobre todo, pero... Complicado, sí, sí, complicado. Bueno, ahora tenemos que hacer el merengue antes de hacer ruido. Montamos dos claras a punto de nieve. Vamos a espumarlas un poquito primero. Le voy a poner unas escamas de sal, que siempre ayuda a montar. Y cuando ya estén casi montadas, le metemos 30 gramos de azúcar de caña integral. 30 gramos de azúcar de caña integral. ¿Se me oye? Oye, lo cocina. Sí, se te oye. Bueno, terminamos de echar ya el azúcar. Y fíjate qué merengue ha quedado completamente montado. Oye, sí. Perfecto. Ahí lo tenemos. Bueno, ya veis que ni se cantea. Brilla. Sí, no hace falta hacer el truco de volcar aquí el recipiente porque nos lo creemos. No hace falta porque ya veis la textura que tiene simplemente en las varillas. Ya está, perfecto. Muy bien. Pues ya tenemos el merengue para merengar la leche, por fin. Por fin, hombre. Ahí está. Ya era hora. Ahora se mezcla como una mousse. Ya sabéis que hemos hecho muchas veces que se trata un poco de mezclar envolviendo. Otro de los grandes movimientos hipnóticos de la pera limonera. Relajante a más no poder, eso es. Lo de las mousses, lograr la textura mousse. Eso es. Bueno, una mousse significa espuma en francés, ¿no? Sí, sí. Pues lo que hay que hacer para que no se baje es este movimiento. Súper relajante. Y fijaos cómo. Yo siempre tiendo a hacer el mismo movimiento que yo te acompaño con la cabeza. Claro que así. Ahí voy. Pues mola, claro que sí, es muy relajante. Y fijaos cómo se empieza a entremezclar el merengue con el granizado. Aquí está la clave. El sabor no cambia, pero la textura... Y aquí está esa textura maravillosa de la que hablábamos. Antes has viajado a los 80. ¿Quieres volver, pero ahora ya con todas las de la ley? Sí, venga. Pero primero vamos avanzando aquí con el emplatado. Oh, qué bien. A ver, dime. A ver, a ver, a ver, por favor. Mira qué texturita tiene. A ver si el cambio se nota o no se nota. ¿Se aprecia el merengue? Los 80 a las tardes ahí. De domingo y la orquesta. Topolino y tocata en la tele. Claro que sí. Por la mañana la bola de cristal. Por supuesto. Maravillosa época, los 80, claro que sí. La juventud baila. Ponemos por aquí. Vamos a intentar no manchar en un vaso así también. Un poco chentero, ¿por qué no decirlo? Sí, tirando a retro, sí. Vamos a poner nuestra leche merengada. Ahí, a ver. Muy bien, a ver si consigo no manchar demasiado el vaso. Esta es la clave. Ese es un operativo complejo, ¿eh? Sí, de momento parece que voy consiguiéndolo, pero... Poco a poco te la sigues jugando. Es que hay que llenar, hay que hacerlo con carambullo. Sí, sí, sí. Claro que sí, ahí lo tenemos. Perfecto, con montañita. Muy bien, qué consistencia tiene, de verdad, de leche merengada, pero de la auténtica. De la auténtica. Rechaza imitaciones. Ponemos por aquí un poquito de canela extra, molida, cómo no. Y esto sí que va a moler. Barquillos, pero claro, las cosas han cambiado. Ahora tenemos barquillos de chocolate, que aún molan más. No sé si en los 80 había, pero vamos, si no había... Pero no se estilaban tanto a los de chocolate. No, no, no. Eran los de barquillo clásicos, los marrones. Los de toda la vida. Hojita de menta. Ay, oye. Y fíjate qué maravilla tenemos, por cuatro perras además. Cocina Revival de la pera limonera. Bueno, aguantar. A continuación, echen merengada si no se la acaba antes, Daniel. Buena, buena. Juicy. 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 Juicy.